La criticada gestión de la pandemia y la derrota por el retiro del 10% tuvo sus consecuencias en la moneda. El presidente Sebastián Piñera cambió a gran parte de su gabinete, lo que ocasionó diversas reacciones en parlamentarios y actores políticos de la región de Los Lagos. Mientras el oficialismo respaldó el cambio de gabinete, la oposición indica que no es más que un reajuste para mantener ordenado el interior del bloque Chile Vamos. El senador Udi Iván Moreira señaló que esta decisión, si bien dejó satisfechos a los partidos políticos, dijo que más que un cambio de gabinete, se necesita un cambio de actitud por parte del gobierno. Aquí el gobierno tiene que ponerse firme y el ministro del Interior tiene que hacerlo y aplicar la ley, porque la delincuencia ha ido avanzando. Pero más allá de la delincuencia común, que de alguna manera se puede controlar, estamos preocupados por el terrorismo, por la violencia en la Araucanía. En los ríos y también en la provincia de Osorno hemos tenido episodios que generan incertidumbre en la comunidad. Este es un gabinete que deja muy feliz a los partidos políticos, ahora lo importante es que dejen feliz a la ciudadanía que quiere ver un gobierno unido, que marche bien, que escuche a la gente, que haga la pega y que salgamos adelante en esta crisis social producida por la pandemia. El diputado de Rehen, en tanto, Alejandro Santana, junto con reconocer la labor de los ministros salientes, dijo que se debe respetar la decisión del presidente, que lo único que busca es la unidad y lo mejor para las familias del país en el proceso de esta pandemia. Sin duda los ministros salientes hicieron su máximo esfuerzo y se reconoce, pero también es importante señalar que cada parte de un proceso tan complejo como lo que ha vivido el mundo y también Chile, sobre todo con lo que es el coronavirus, hay que ir generando estos cambios con matices distintos. Quienes hoy día han entrado son parlamentarios que hasta hace un par de días atrás estaban con contacto permanente con la ciudadanía, con la gente que representaban. Sienten como propio la demanda a ciudadanas y creo que eso es importante en la etapa que se nos viene. Y en ese aspecto lo que corresponde es desearle mucho suerte a cada uno de ellos y principalmente respetar la decisión del presidente, quien es el que nos gobierna en nuestro país hasta marzo del año 2022 y que uno debiera siempre pensar, si al gobierno le va bien, le va bien a Chile y ese es el desafío que tenemos todos. Para la presidenta regional de la UDI, Andrea Tarcijan, este cambio genera nuevamente las confianzas dentro del bloque Chile Vamos que se habían perdido producto de un mal manejo de la crisis que ha debido atravesar el país. La verdad es que se necesitaba un cambio en el Ministerio del Interior. Es importante que vuelva al orden público, que se respete, sobre todo en pandemia, el toque de queda, que se restablezca el orden en la Araucanía y que haya una posición más firme del gobierno para cuidar el Estado de Derecho. El exdiputado Belolio también va a dar una impronta diferente. Él es un hombre joven, transversal, muy valiente, muy claro en sus ideas, por lo tanto, la vocería también lo va a hacer fantástico. Desde el punto de vista de nuestro partido, la UDI, efectivamente estamos muy satisfechos. Desde la oposición, en tanto, el diputado PS Fidel Espinosa señaló que esta profunda transformación del comité político da cuenta que ahora se instala la derecha más dura en pos del plebiscito de octubre. Llegan al gobierno hoy día quienes han encabezado el echar abajo el proyecto del retiro del 10% del dinero de la AFP, que va a ser un tremendo alivio para nuestros compatriotes que comienza ya a poder gestionarse el día de mañana. Entonces, por lo tanto, el gabinete se endurece, por cierto, con parlamentarios, en su gran mayoría parlamentarios, que representan el ala más dura de la derecha. Yo no sé si esa puede ser una solución para Chile, cuando hoy día se requiere mayor unidad, mayor diálogo. Lo que hace el presidente Piñera es colocar a parlamentarios que representan justamente las posturas más radicales de la derecha en contra de lo que la gente quiere para Chile. Lo propio dijo el diputado por el Frente Amplio, Alejandro Bernal, es quien indicó que este cambio deja contento a las propias colisiones gobernantes, como lo son la UDI y ERN, situación que lo único que hace, dijo, es generar un mejor equilibrio político dentro del mismo gobierno. Pero este cambio de gabinete no se hace cargo, por ningún motivo, de poder buscar una estrategia de cómo pueden enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria, económica y social. Eso se traduce, por ejemplo, en que los ministros que entraron hoy día, prácticamente todos ellos votaron en contra, rechazaron el proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFB. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es un reordenamiento de Chile Vamos, que quedó muy resentido, muy dañado luego de esta votación, y lo que han pedido los diputados y los senadores que entran ahora a la moneda es generar un mejor diálogo entre el gobierno y sus parlamentarios. Los parlamentarios de gobierno esperan que este cambio sea un bien para la unidad del país, mientras que el bloque de oposición señala que esta transformación no representa lo que quiere la gente, que son cambios radicales en el sistema del país.